Impresionante lo que vimos hasta ahora. Nos emocionamos muchísimo con el maestro Ramón Núñez. Nos deleitamos y también nos emocionamos con Héctor Bacci. Pero lo que llega también, vamos a presentarlo, y es un gran maestro. Es de Belén de Escobar, vecino también de la zona. Guitarrista, autor, compositor, cantante. Estudió guitarra con el paisano Carlos Alberto Migliani. Migliani, perdón. Notable maestro guitarrista del sudeste guanerense. Luego continuó un disciplinado camino autodidacta. Su repertorio está integrado mayormente por obras propias del folclore popular y también académico. Junto a Yolanda Lazaje, durante los años 2006 y 2007, protagonizó dos ciclos de música de guitarra nativa junto a los mejores cultores del género. Como por ejemplo, Carlos Difulvio, Suma Paz, Cacho Tirao, Gerardo Machi Falú, Omar Moreno Palacios y Martín Alemán, de guitarras y canciones y Mi guitarra entre amigos. Museo Rómulo Reggio, de Vicente López en 2006 y 2007. De todos estos maestros, ha cosechado generosos consejos y palabras de aliento. Participó del Festival Guitarras del Mundo 2010 en la sede Olivos con notable suceso. Conductor del programa radial Entre Zones y Guitarras de FM Symphony de San Isidro, en la actualidad continúa su labor de docente y guitarrista en diferentes ámbitos culturales y de teatros, llevando a cada lugar la difusión de las guitarras, a cada rincón, instrumento nacional, por supuesto. Hoy nos va a interpretar tres piezas maravillosas también. El Peñero, un gato, de Yupanque a Piazzola, una milonga, y Malambo del Hombre Nuevo, un malambo. Las tres interpretaciones son de su autoría y con un gran aplauso recibimos desde Escobar al maestro Carlos María Zeta. El Peñero, un gran aplauso recibimos desde Escobar al maestro Carlos María Zeta. El Peñero, un gran aplauso recibimos desde Escobar al maestro Carlos María Zeta. El Peñero, un gran aplauso recibimos desde Escobar al maestro Carlos María Zeta. El Peñero, un gran aplauso recibimos desde Escobar al maestro Carlos María Zeta. Bueno, muchas gracias, buenas noches. La verdad que es un gran gusto estar acá y agradezco profundamente al organizador, al productor Marcelo Herrera y a toda la gente que trabaja aquí atrás del escenario. Y bueno, por haberme convocado a esta verdadera fiesta de la guitarra de acá de la zona de Pilar. Hoy ya hace unos meses vecino, ahora estamos en realidad en Ingeniero Maschwitz, con mucho gusto. Y bueno, comencé con un gato que se llama El Peñero y les quiero contar que, como ya sabemos, en el año 1992, el 23 de mayo y el 4 de julio, dejaron de existir físicamente a Tawalpa Yupanqui y a Astor Piazzola, en ese orden. Y para mí, no solo yo, sino muchas personas entendidas en realidad en el tema, que fueron estos dos colosos de nuestra música argentina, nuestra música nacional, americana también, por qué no, y del mundo también en tercer término. Y su obra también ha excedido los límites de la música, para transformarse ya en arte y en cultura nuestra. Estas dos personas, todos grandes músicos, que aparentemente no tenían muchas cosas en común, después mirándolos más de cerca, nos damos cuenta que sí. Pero por lo menos a primera vista, vemos que lo que tienen en común es la milonga, la milonga campera en Atahualpa, y más corralera, y ya más urbana, en Astor Piazzola. Es así que compuse esta milonga para ellos, que quiero contarles una pequeña cortita anécdota. Hace unos años, cuando hicimos un ciclo con Yolanda, con mi mujer, en el Museo Ragio, en Vicente López, con Suma Paz, para presentarnos un poco, bueno, fuimos a su casa a tomar unos mates, y yo le dejé un disco mío, y ella a los pocos días me llama y me dice, mira Carlos, escuché tu disco, lo estudié, yo ya tragaba saliva, y me dice, mira, los temas me han gustado mucho, pero el que caló hondo mi fibra es de Yupanqui a Piazzola. Y bueno, yo tengo ese gran honor de esas palabras de ella, así que siempre que lo toco, también va dedicado a la memoria de Suma Paz. Gracias. 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 Gracias.